¿Qué tal? Muy buenas noches. El regreso a la escuela de manera virtual ha sido un tanto atropellado para muchos padres de familia, pero también para maestros y los niños que en algunas partes del país no pudieron accesar a sus clases los primeros días. Como una respuesta a esto y a los hogares donde ambos padres trabajan, ha surgido una nueva forma de enseñanza. Vamos a ver. La casa de María se ha convertido en un salón de clases donde tres de sus hijas y las dos niñas de Victoria, su vecina y mejor amiga, toman sus lecciones escolares. Las dos trabajamos, nuestros maridos trabajan y necesitamos ayuda durante este inicio del año escolar. Trabajo full time y en realidad no tenemos muchas opciones. Las madres tenemos que estar volcadas a este sistema online, que no tenemos mucho conocimiento. Decidieron entonces contratar los servicios de un learning pod, la nueva modalidad de tutoría privada donde un maestro acompaña en casa a pequeños grupos de niños mientras toman sus clases. Los padres ayudan a crear su grupo con gente conocida o familiares y si el grupo es pequeño, de tres a cinco alumnos. Le ayudamos con sus clases de online, pero además en sus breaks, en los tiempos que tienen libre, hacemos actividades para reenforzar lo que están aprendiendo. Hacen ejercicios y juegos, pero la otra opción es supervisarlos a través de la computadora. Los learning pods nacieron a raíz del coronavirus y se han popularizado de costa a costa ante las dificultades que ha traído la educación a distancia. Se reúnen familiares o conocidos que han pasado juntos la pandemia en casa. El tutor debe evitar el contacto cercano con otros afuera de estas pequeñas burbujas. Además, cada semana me hago la prueba para asegurarme que todo el mundo está saludable. Los tutores están siguiendo todas las recomendaciones del CDC. Con el mal funcionamiento de los sitios educativos, la falta de acceso a la red y hasta un hackeo al distrito escolar, miles de padres trabajadores buscan alternativas para hacer frente a los nuevos retos que ha dejado el COVID-19. Y mire, también hay learning pods para niños que requieren atención especial. Sin embargo, estos grupos de estudio han generado controversia al ser un servicio privado que no todos los padres pueden pagar y esto deja, por supuesto, en desventaja a los demás compañeritos de clase, pero sin duda ha ayudado a muchos padres de familia. Seguro que sí, que interesante. Muchísimas gracias, Carla. Gracias a ti.